La quédate, me nace que no te pierdas tu mano, me quédate Me ha perdido toda la señal, no voy a hacer ya hasta lo que más Porque no sé que tú, es tu cara, y como dice, así que me interrumpí No sé que tú, es tu cara, y como dice, así que me interrumpí